En el 2015, 90 hurtos que afectaron por lo menos 60 pozos de producción se registraron, mientras que el reporte en el 2016 por parte de la compañía obedece a 40 pozos perjudicados, hechos que han dejado pérdidas a la estatal petrolera de 1.800 millones de pesos. De todas maneras, nosotros estamos haciendo unos seguimientos, estamos agrupando una serie de casos que tienen que ver con esta modalidad, estamos ya cuantificando los daños, hemos venido haciendo una serie de reuniones con los directivos de la empresa Ecopetrol, con funcionarios de policía judicial y hemos logrado ya identificar algunas personas donde al parecer de pronto en unos breves días podríamos estar dando algunos resultados. El director de Fiscalía Sesional Magdalena Medio, Fidel Gómez, dijo en las noticias que en los próximos días esperan anunciar un duro golpe contra estructuras y bandas criminales que serían las responsables de propinar estos daños. Es una modalidad delictiva que está afectando económicamente a Ecopetrol, nosotros hemos venido adelantando unas investigaciones, lo que corresponde al centro, Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Puerto Boyacá. E igualmente se han producido unas importantes capturas y también hay que informar que hace ya algunos días fue capturada en flagrancia una de las personas que al parecer es la que más daño le está haciendo a la industria petrolera al hurtar este elemento. El más reciente caso de hurto de cobre a Ecopetrol se presentó hace dos semanas en cercanías al puente Guillermo Gaviria Correa, donde se recuperaron 40 kilos de este material y una persona fue capturada. Necesariamente esta modalidad obedece al accionar de una estructura criminal, ¿no? Ustedes saben muy bien que Colombia no es productor de este material, sin embargo es exportador, ¿sí? Y esto obedece a que realmente hay unas estructuras criminales fortalecidas dedicadas a esta tarea criminal. Las investigaciones por parte de las autoridades no descartan a municipios como Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Puerto Boyacá. Mientras tanto, con lupa le hacen seguimiento a esta situación con miembros de Policía Judicial.